Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, y tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y estará preparado para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, y admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos, que esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a hacer. ¿Aquí de día, hasta cuándo? No va a haber ninguna violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlarlo, aquí no va a haber ninguna violencia, ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas, en términos generales, y la Policía Nacional, están preparados. Señor presidente, aquí no va a haber ningún problema. Pueden, repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación especial. Señor presidente, ¿quién tiene garantía de la Fuerza Armada? ¿Altenar la tranquilidad y la paz en la frontera? Totalmente, total garantía, total garantía, estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparados, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado, como ustedes saben, la semana que viene estaré en la ONU, y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción, y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. ¿Y el cuerpo diplomático? Presidente, ¿por qué tiempo está cerrada? ¿Por qué tiempo estará cerrada? Estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada. ¿Qué tanto ha venido las conversaciones, presidente? Ellos están preparados de hace varios días, y según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y el Ministerio de Defensa están preparados. ¿Y las conversaciones? ¿Las conversaciones continúan? Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción contra ese grupo. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de Migración, le estamos también prohibiendo la entrada a nueve provocadores que han estado detrás, haitianos que han estado detrás de esa acción. Gracias, muchachos.